Hola, ¿qué tal? Bueno, te muestro algo más que tengo en el catálogo 2015 de Estudio 1920. Esta es una corona. Bueno, este año estoy muy con las coronas celtas, ¿vale?, para las novias. Sobre todo cuando hablamos de bohochic, también podemos hablar de estas tendencias medievales que están viniendo este año. Y sobre todo cuando hablamos de casarnos al aire libre, pues jugamos también con lo que sería una boda celta. Estoy trabajando con los típicos ochos celtas. Un entramado de frutos blancos, solo en la parte delantera, ¿vale? Y luego en la parte posterior sí que se corona todo con flores blancas. A esto se podría enganchar el velo. Entonces te quedaría rematado aquí las flores y luego la caída de velo. Si no, pues tal cual como está aquí. Bueno, espero que te guste. Estas son flores de hortensia, de tela, de muy buena calidad. Y en el centro de la flor he colocado, este año también estoy trabajando mucho con cristal Similis Varosky. Es un cristal facetado que brilla mucho, queda muy bonito en las flores. Estoy trabajando con perlas y con cristal. Pero bueno, esta corona es el modelo 24, ¿vale? Acuérdate, el modelo 24. Todos van a medida, o sea que con decirme el tamaño en centímetros de tu cabeza, la mides, te la hago especialmente en ese tamaño. Muy bien. Bueno, ¿veis el detalle de los frutos blancos? Y las flores. Muy bien. Nos vemos en el blog. Hasta luego.